Pues desde el mes de marzo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana nos había dado ya nuestra constancia como agrupación política porque pasamos todos los trámites desde enero, el proceso comenzó, nosotros entregamos incluso el doble de las firmas que el Instituto nos pedía pasamos el filtro también de que se toma del total de las firmas, un 30% van y se les pregunta a los domicilios que si efectivamente fue su voluntad asociarse y ese filtro lo pasamos, sin embargo el PT impugnó en el Tribunal Electoral, el día de ayer el Tribunal resuelve que se reponga ese proceso y que nuevamente se tome una muestra del 30% de los afiliados para ir a preguntarles a su domicilio que si es verdad que firmaron entonces nosotros pues por un lado lamentamos esta resolución porque no entendemos la actitud del Partido del Trabajo esto solamente va a representar más gastos para el Instituto Electoral, va a retrasar las cosas pero también somos optimistas porque sabemos que ya se pudo una vez y que se va a volver a poder que nuevamente nuestros afiliados habrán de responder esta encuesta que se les va a ir a hacer porque pues por su voluntad, porque ellos es por su convicción que quieren formar parte y entonces pues somos optimistas porque a pesar de las trabas que está poniendo el Partido del Trabajo sabemos que lo volveremos a acreditar Bueno pues lo que marcó el Tribunal es que tienen 24 horas el Instituto para hacer un nuevo sorteo de esa muestra del 30% y a partir de este viernes es el plazo para que el personal del Instituto esté visitando a nuestros asociados entonces hacemos un llamado a todos los afiliados de Si Se Puede para que estén al pendiente que se les va a visitar nuevamente en su domicilio y que pues con esto ya va a ser un total del 60% de las personas que firmaron o sea va a estar pero por mucho rebasada la cantidad que el reglamento nos pide y le decimos al Partido del Trabajo que ya deje de ponernos las trabas que si ellos quieren también recibir el apoyo de la ciudadanía la solución no es ponerle el pie a los demás sino ellos también ponerse a trabajar no sólo cuando sea temporada electoral ¡Suscríbete al canal!